Hola amiguitos de Standbergice, tenemos nueva ruleta del yin y el yang Y hoy quiero las dos, pero no las dos para mi, sino una para mi y otra para Aniquilo Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, que aparte del yin y el yang, hay un ruleta especial y ruleta astral Yo voy a lanzar una astral Venga, la voy a lanzar una astral ¿Qué dice? No me lo creo, ya tiene, es un nuevo mítico, ¿no? Yo ya la tengo Eh, sí, es un mítico Pues vamos a verlo porque yo ya la he lanzado Cuando salga la primera me da algo Y... Bueno, se ha quedado cerca, se ha quedado cerca Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a girar las ruletas del yin y el yang a la vez, tú y yo ¿Vale? Y tenemos que intentar que nos salgan, pero diferentes A ti el yin y el yang o al rey A mí el que no tiene pelo y a ti el que tiene pelo, por ejemplo, ¿no? Eh, tiramos día seguida ¿Diez? Le damos a la vez ¿1250 gemas? Una, dos, tres Vale, vale, vale A ver, los vas a ver A ver quién le toca el primer, el yin o el yang ¿Y cómo se llaman? Yin y yang Ah, vale, 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 eso me gusta Eso me gusta, eso me gusta Y luego, cuando ya las tengamos, vamos a jugar 1v1 Vale En algunos mapas que elijamos, ¿vale? Pero 1v1, tú contra mí, solamente Vale, 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 estoy, estoy Así que voy pensando en los mapas He visto ahí el legendario Es legendario, Maillet A mí todavía no me sale El legendario, acabo de ver, no es ni el mundial Estaba cerca, estaba cerca Casi me toca Vale Tiene que ser diferente, si nos toca el mismo no vale Tenemos que seguir tirando ruletas, ¿no? Claro, tiene que ser uno diferente Porque tenemos que enfrentar el yin contra el yang, ¿no? Efectivamente A mí también, casi, ¿eh? Y la otra, la que no tiene pelo Ah, vale, menos mal, menos mal Está guay, está Casi, casi, estaba cerca La que no tiene pelo O sea, qué pantalla, mirad, estoy un poco nerviosa La ponemos una encima de otra Como está saliendo en la edición Vamos Y es raro Es raro Esa no la tenías, ¿eh? No tenía el oso, como no lo voy a tener Ponía que no lo tenía, porque si no sale duplicado Está cerca, está cerca No me lo creo ¿Ves cómo no tenía el panda vir? Venga, pues vamos a lanzar ¿Qué hacemos? Por siete, por siete Por siete, espera El siete, el siete Ya Una, dos, tres Me voy a gastar todas las gemas en un video de Mayesh Espero que tengan mucho apoyo Me ha tocado el legendario Muchos lo hay Me ha tocado el legendario Mayesh Ya creo que en este por siete no me va a tocar Otro le fui Es la de pensión legendaria No me ha tocado la misma ¿Sí? La misma, de la misma manera Ay, por favor, como no nos salga, no sé ¿Cuándo vamos a tener que esperar? Esto está programado Te están tocando los mismos colores que a mí No, lo estás diciendo en serio Mira Ahora no ¿Cómo? Verde, verde Ah, bueno, verde, verde ¿Azul, azul antes? Sí Esto está programado Uy Ahora no Ahora no Casi Pero nos han tocado tres seguidas iguales Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pensé que sí Pensé que sí Faltó poco, faltó poco, mi gente Venga, que me salga ya A ti debería de salirte Adiquilo Ni una legendaria A mí sí, Mayesh Ahora cinco ¿Cinco? Madre mía, mi gema Cinco, venga, sí, mi gema Pero si yo tengo dos mil Y tú tienes siete mil Vale Le da, le da Le da así corriendo Claro, claro Ya está No, no Venga, yo creo que queda poco Me ha salido un legendario No sé si me va a salir otro en esta ciudad No lo sé Depasiada suerte, ¿eh? No lo sé, Mayesh Tan difícil que nos toque un legendario No, no, no entiendo Qué raro No lo entiendo Si tenemos cuatrocientas Uy Uy Casi me sale otro legendario Hay que tirar otro por diez, Mayesh Vale, después de esta tiramos otro por diez Otro legendario Y no es Y no es Madre mía, madre mía Esto es difícil, ¿eh? Es que ni siquiera las veo Yo las veo pero lejos Yo las veo pero lejos Venga Qué grandes son ahora Sí, eh, un por diez Por uno, por uno Por uno Una, dos y tres Vamos, por uno, por uno Por uno, por uno Legendario, 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 legendario Nos toca la misma Nos toca en raro Un por diez Por diez Pues que sepas que ya creo que es mi último por diez, ¿eh? ¿En serio? Sí Una, dos y tres Madre mía Madre mía, ni quiero gastando todas sus gemas Yo he gastado todas mis gemas Ya no me voy a poner ni comprar el pase de esta temporada, Mayesh Todo por hacer un vídeo con Mayesh Y no sé si va a salir ¡Uf! Casi me toca, ¿eh? Ha estado cerca, ha estado cerca Pero qué raro que tarde tanto Qué raro porque estamos acostumbrados a que toque rápido Estamos girando muchísima Inusual, inusual Vamos, mi gente ¿Qué pasa? No te creo ¿Qué pasa, Mayesh? Que no sale Quedan siete Quedan siete Confía en la suerte del Team Ani Yes El Team Ani Yes siempre activó Tú verás Tú verás Por favor Tú verás ¿Cómo dice Mayesh? Tú verás Legendario o mejor Legendario o mejor Lo veo lejos, ¿eh, Mayesh? ¿Qué horror quiere salir? Lo veo lejos Legendario o mejor ¿Cuánto la...? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Bien, Ani! ¡Bien! Pero mal porque yo no tenía más gemas El que no tiene pelo El que no tiene pelo Vale Creo que ha sido el que no tiene pelo A mí no me va a salir, ¿eh? Que sí, que sí Además tú tienes gemas Para seguir lanzando Dios, no me lo creo Lo que está pasando ¿Qué pasa con una gema o algo, eh? Para comprar el pase Recuperación, ¿no? ¡Ema! ¡Uy! Casi me vuelve a tocar, Mayesh No me lo creo, tío Me ha tocado el que no tiene pelo Me ha tocado el Yang Me lo voy a poner Me lo voy a poner Mayesh, tengo 339 ¡Ya, por favor! Estoy fuerísima Es que ayer me salió un mítico Es que ayer me salió un mítico Claro, es que estás tentando la suerte ¿Qué hago? Estás tentando la suerte Que voy a gastar yo también todas mis gemas Pues no las gastes Yo qué sé Vamos, 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 vamos A ver, pase Vamos, vamos, vamos Ya no puedo comprarme el pase, Mayesh Legendario, mejor Sí me están saliendo muchos Bueno, algunos legendarios Algunos, pero no todos Que sí, gira la ruleta gratis Ah, venga, voy a girarla Voy a girarla ¿Qué hago? Tiro otro por muchas Yo qué sé, Mayesh Te quedan pocas gemas ¿Qué hago? Yo qué sé, Mayesh No lo sé ¿Qué hago? ¡Ojo! Ruleta afortunada Casi me toca el especial S ¿Qué hago? Con el código Ayer siempre hacivo Te quedan 5.000 gemas Yo haría otro por... Quiero ir a 5 Venga, 5 o 4 Venga, 4 No me lo puedo creer Qué difícil, Mayesh Legendario o mejor Ya está Esa es la legendaria que me va a tocar en ese por 4 Legendario o mejor Ya está, Mayesh Ya está, ya está No te va a tocar ¿En serio? Que sí, hombre Que sí Que me va a salir Que me va a tocar Ese es el que tiene que tocarte El del pelo Ay, por favor Salve ya, por favor El del pelo es el que te tiene que tocar Ay, ya estoy muy lejos Creo que ya se han acabado otra vez Legendario Tirala tú La tiro yo con la nariz Venga, con la nariz ¿Con la nariz? Con la nariz Solo una, solo una Con la nariz Con la nariz Con la nariz tiene que salir Con la nariz tiene que salir No quiero mirar No quiero mirar Yo qué sé, Mayesh La cosa está rara, la verdad La cosa está rara, dice Otra más La cosa está difícil Solamente voy a girar 2 más 2 más y qué? Ese, ese Yo voy a mi casa El del pelo, el del pelo No, tío, no lo veo El del pelo Voy a llorar 2 más 2 más, 2 más Pero ahora no Venga, dale El por 2, el por 2 No voy a mirar No mire, no mire No voy a mirar No mire Llegendario o mejor Legendario o mejor Me, me, me Uy, Mayesh casi te tocaba ahí ¿Pero qué dices? Me han salido 2 iguales Bueno, una épica Y otra especial Pero sí, casi, casi Casi, casi Si no sabes, acaba el vídeo Si no sabes, acaba el vídeo Dice Mayesh No me lo creo Ojalá tú solo A ver Es que ya está casi, eh Sí, ya está casi Eso dicen todos Venga, te voy a... Ya está Por 3, por 3 Ya, la última Mayesh, la última Madre mía, mi gema Estamos aquí la última Madre mía, mi gema Madre mía, mi gema Es que es difícil, eh, Mayesh Es difícil Si no sale, se acaba el vídeo Si no sale, se acaba el vídeo Yo he conseguido la mía, eh Yo aquí gastando gemas en el vídeo de Mayesh Ojo Ojo El yin y el yang Mayesh, no tienes suerte Se acabó el vídeo El video Y es difícil Adiós El antor Lo Liberty Hel getting Lo Lo